pues esa sería la ktm sxf 2 y medio adamo edition 2025 ktm póngame dos caballeros póngame 2 vamos a ver esto vale porque ya hay una moto una ktm 2025 tío 2025 y estamos a día hoy hoy vale hoy no sé a lo mejor para los días para los que vean después te trozo en youtube que lo verán otro día pero hoy es día 7 de marzo 21 a 58 de la noche estricto directo estricto diferido para los que lo vean después pero dice alex miguel subió una se fuera para allá y más con cagua para mí pues entonces lo que he dicho 7 de marzo 7 de marzo 2024 y ya ya están presentando una ktm 2 y medio 2025 vale adamo edition vale adamo campeón del mundo tal vamos a leerlo a ver a ver no 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 digo jorge que ojalá ya bueno eso es un rumor es un rumor que yo he leído en en twitter ya te digo no manejo mucho twitter pues me hace muy rollo pero si es verdad que que muchas veces lo veo para ver de noticia y tal y lo leí pero bueno vamos a ver la ktm la ktm 2025 en marzo en marzo de 2024 si lo de los miguelos vamos a ver después luego después ktm presenta la ktm 2 y medio s xf adamo edition para celebrar la victoria de andré andrea 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 adamo en el campeonato del mundo de 2023 después de una magnífica temporada luchando por el título con cuatro victorias de manga y otros 19 podios más ktm celebra ese éxito aplicando algunos toques muy especiales como estoy hoy especiales a una máquina inspirada en la que andrea adamo pilotará en 2024 para defender su título tal no explicarán lo que lleva de diferencia bueno la no la oficial claro la que vaya a salir a catálogo serán numeradas no entiendo recordáis cuando en eeuu por ejemplo es que las reglas de la más diferente las reglas de la más tú no puedes ir con una moto prototipo por ejemplo tiene que haber una cierta cantidad en el mercado para que cualquiera tenga acceso a esa moto aunque no tenga nada que ver después con la oficial pero bueno y te sacaba lo menos ktm edición que rocen cuando estaba rocen edición tal y ahora sacaban pues no sé cuánto era creo que eran 200 puede ser bueno no me acuerdo si te sacaban y claro venían numeradas pero bueno se fue realmente un día cargado de emoción cuando adamo se adjudicó el campeonato del mundo en el gran premio de italia en la penúltima prueba de la temporada pasada alzándose con el título en la prueba de casa en el circuito de mayora el italiano concluyó una consistencia primera temporada como piloto del ktm repuntan proporcionando el equipo su décimo quinto título en 20 años el 15 con ello se convirtió en el décimo piloto diferente conseguir la placa de oro con la ktm 2 y medio sx y vale aquí viene el turrón no a ver mira lo pone aquí en negrita sólo se fabricarán 341 unidades es muy cara porque no 340 o 342 no 341 por qué a vale es que es que eso gilipollas que aquí te lo pone con lo que es bueno me estoy adelantando te lo pone aquí yo porque y te lo pone aquí vale basándose en este éxito la ktm de adam edition tienes en su corazón el mismo espíritu ready to race que el resto de modelos ktm tratándose la damo edition ktm quería asegurarse de que realmente tuviera esa sensación de moto factory la ktm de medio tal es una versión especial que sólo se ofrece a los clientes de la unión europea vale la cantidad de unidades disponibles será muy limitada y aquí viene lo que yo estaba diciendo que como habló antes de leer termina de leer sólo se fabricarán 341 unidades con lo que se conmemora los 341 campeonatos del mundo conseguidos por ktm vale por eso es 341 ni 340 ni 342 ni 200 no 341 por los campeonatos del mundo de la marca esto me interesa aspectos destacados de la nueva ktm sxf 2 y medio adamo edition 2025 y también me interesa saber el precio pero bueno ctg red bull ktm factory racing temporada 2024 vale spillers de depósito actualizados vale asiento factory racing vale hasta el momento una chance chasis en naranja brillante factory vale tiene otro color más factory buenas noches juego de protectores de chasis factory racing vale de momento son cosas tontas digamos podríamos decir soporte de motor en negro con detalles mecanizados bueno los detalles mecanizados ya podemos un poquito más que sean en negro son sistemas de unidad de conectividad off-road esto creo que lo traen todas ya no creo guardabarro delantero compatible con la unidad de conectividad off-road claro si te lleva la unidad de conectividad no te van a poner uno que no sea compatible lógica ajuste de suspensión actualizados más rígidos o horquilla delantera vp está tan hace que y amortiguador vp chata tan vale ok ok 44 milímetros sistema de salida rap rápida factory ok lo lleva súper arriba realmente y bueno los pilotos lo llevan vamos los cabrones aquí pero yo que sé también se puede subir un poquito bueno pletina de dirección factory racing vale disco de freno delantero semi flotante protector del disco de freno factory racing versión en carbono vale el carbono mola siempre siempre protección de motor factory versión carbono el carbono siempre mola vale juego de llantas factory llanta negra radios negros y bujes y cabecillas naranjas mola bueno que le gusta a mí las cabecillas de colorina no me gustan pero son manias mías neumátricos pirel escorpio vale corona trasera naranja vale escape acrapovic vale vale aquí hay cositas bueno los bujes mecanizados el disco estos son cositas que tú dices vale mejora porque tú dices bueno es que lleva el chasis naranja más flúor vale pero no me influye no hay diferencia estética nada más pero bueno la rueda está los frenos el akrapovic aquí ya estamos hablando de palabras mayores tapa exterior de embrague inson vale pero es sólo la tapa no es el embrague inson dorsal 80 en el pack de accesorios incluidos el número de adama placa roja de ganador del campeonato del mundo incluyendo el dorsal 80 firmado en el pack de accesorios incluidos ojo tapa de la caja de filtro de aire ventilada en el pack de accesorios incluidos para más información sobre la kt metal contacta con los concesionarios actualizado ktm o visita ktm puntocom pero está esta moto ya en la página sí bueno aquí no nos van a dar más información de la que acabamos de leer exactamente la misma pero ojo la de esta está chula firma precio precio hay ktm por favor sabemos precio o no sabemos precio bueno aquí más fotos eso sí vale poderosa podríamos decir ok ready pero ktm por favor tenemos precio no tenemos precio el tema lo grande vale vale cambio arranque parte ciclo 220 2,260 quería ver lo de las suspensiones quería ver las suspensiones lo de los milímetros un amortiguador pero dónde están las barras dónde están las barras bueno no lo veo o yo me fui un atremendo porro que puede ser o no lo veo arranque eléctrico carrera diámetro vale pero no tenemos precios no tenemos precios chavales cuánto valdrá esta ktm entre 11.500 y 17.241 por los 40 y 341 mundiales pues eso pues eso mira por una serie limitada mira sabéis que yo ktm no es que sea mi predilección pero las cositas de carbono de lo que me habla eso eso le queda bien hasta ktm hasta ktm le queda bien la placa firma está guapísima esperamos si te viene esta placa firma estas para tenerla colgada yo la tendría ahí al lado de la de david bracera y de la mía al lado de la bracera y de la mía que está ahí atrás está guapa está guapa es ktm pero está bien está bien mira la de andrea damos mira el pad de piezas adicionales incluye una máscara de faro o sea un portanúmero completa incluida la icónica placa roja del líder del campeonato con un número de carrera 80 de andrea damos y su firma se trata de una pieza de coleccionista única ya que no puede pedirse por separado claro pero no es única hay 341 grupo ktm son los reis de los roa cállate la boca cállate la boca es broma es broma es broma la placa del portanúmero mola un taco tío el carbono está chula está chula esto está que esto queda aquí súper bien integrado tío súper súper bien queda súper bien pues esas serían las ktm sxf 2 y medio adamo edition 2025 ktm póngame dos caballeros póngame dos concesionario aquí el más cerca es el de mar bueno marbella málaga esperamos a ver cómo lo busco cómo lo busco vale a ver el de barbella es que por kilómetro no sé cuál me pillara más si uno a otro pero en principio es siebla marbella al final acabarás con una ktm rafa puede ser mañana mañana recibo una llamada a mi teléfono rafa si quien me llama oye soy somos de ktm españa qué te parece si si te dejamos una para la temporada y hacer vídeos diría no es lo que hay te imaginas oye yo bueno ojo yo iba a decir yo decía que nunca iba a tener una cuatro tiempos no mentira yo decía que a mí lo he dicho mil veces están los vídeos ahí que a mí me gustan los tiempos de hecho estoy entrenando con las dos esta semana no puedo entrenar y hoy estaba lloviendo además bueno no puedo entrenar todavía el último entreno lo hice con la dos y medio pero siempre decía eso que me entra me entra el sabéis que yo tengo el codo este que no lo pone estirar y entreno un día y me quedó tres días que me duele el codo con la mierda de la prótesis lo decía decía mientras aguante el dos tiempos los tiempos si dentro de x tengo una cuatro tiempo una cuatro tiempo pero como me tocó en el sorteo una sx 300 te veis si me la hace de ktm lo que todo es hablarlo no algún día probará algunas las cosas como son imaginaros que un seguidor se compra una tal y me dice oye porque no quedamos un día y y la prueba y hacemos un vídeo la probaría la probaría comprármela ya lo dudo mucho no pues nada porque valen un dineral también y no está la cosa yo en toda mi vida no he estrenado nunca una moto de cross nunca la he cogido muy 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 nueva muchas veces con pocas horas tal pero estrenar la sacarla de la tienda nunca tío coincidencias de la vida llámalo x puede ser bien coincidencia o bien que somos unos tiempos ya tú decide lo que es y mi próxima moto va a ser una ktm 2.5 tiempo en duro en antonio bloqueado venga antonio a tu casa es broma yo sé no te sé decir no te sé decir las diferencias porque no le presto mucha atención sé que hay diferencias pero no te sé decir no te sé decir beat Alexa es y y él mi él ¡Suscríbete!